¿Qué es la tendencia de la COVID-19? ¿Qué es la tendencia de la COVID-19? ¿Quiénes son las personas que pueden ir a esa operación? Todas las personas que tienen sintomatología o que han estado en contacto o por ahí, si son adultos frágiles, es muy importante que si han sido contacto estrecho, que nos comuniquen al secretario de salud para que nosotros mandemos a un profesional a hacérselo a sus casas. Es un... como todo en la Argentina, los recursos materiales y humanos son finitos. Entonces, en estos momentos en donde tenemos pocos casos, nuestros médicos están saliendo de vacaciones y es lo que nosotros queremos que descansen para esperar una segunda ola. Entonces, que la gente sepa disculparnos y sepa esperar porque a veces tienen que esperar porque por ahí si sale una urgencia, el médico que está hisopando va a la casa de un adulto mayor, que siempre hacemos los controles de las personas de mayores de 60 años. Entre el cuarto y el séptimo día, le vamos a hacer una o varias visitas a su domicilio para ver cuál es su estado de salud porque esta enfermedad quema de etapa muy poco tiempo más en los adultos frágiles. Entonces, todas las personas que tienen sintomatología o que sepan de que son contacto estrecho, pueden ir a los centros hisopadores y es totalmente gratuito. De acuerdo a cómo es las características de su situación epidemiológica y de la sintomatología, ahí los médicos deciden o hacer un test de antígeno que es rápido, que en 15 minutos uno tiene el resultado. O si han pasado más de 7 días, se hace la PCR, pero vuelvo a repetir, el recurso material es finito. Entonces, no nos mandan tanta cantidad de hisopos como para realizar para la gente que hace viajes. Entonces, por eso es importante que lo dejemos para las personas adultos mayores, los que tienen factores de riesgo y que son contacto estrecho o que están con sintomatología. Entonces, porque si no, se nos va a acabar el recurso y no vamos a tener para hacérselo a las personas que realmente necesitan. Entonces, si yo voy a hacer un viaje o me voy a operar, es importante que quizás haga estos estudios en la parte privada.